ya estamos de regreso y en este momento le doy la bienvenida al médico psiquiatra Lauro Suárez quien nos va a platicar sobre las urgencias en psiquiatría. Buenos días doctor, gracias por acompañarnos. Buen día, encantado como siempre estar aquí. Vamos a platicar de estas urgencias en psiquiatría porque pueden ser obviamente muy variadas. Desde luego, sí, la gran mayoría de las veces ni siquiera se identifica que una urgencia vaya a derivar en un tratamiento psiquiátrico o vaya a derivar con el psiquiatra. Normalmente la atención en psiquiatría se solicita después de hacer una valoración del estado físico de la persona y bueno, después de esta situación el médico de urgencias, el médico del hospital decide que se haga la valoración por parte del psiquiatra, ya sea por un intento suicida, ya sea por una situación que en un inicio parece un cuadro físico, un problema físico y después se observa que se necesita la intervención del médico psiquiatra al ver que se trata de un problema de tipo de tipo emocional o mental. Ok, ¿cuáles pueden ser las más comunes? Precisamente como decíamos, un cuadro de ansiedad, un trastorno de ansiedad o ataque de pánico, eso es creo que lo más común. Ok. Después de eso seguiría probablemente ya los intentos, la ideación o el intento suicida, lo que hablamos la semana pasada, precisamente la conducta suicida, que en muchas ocasiones son los intentos suicidas y algo que no se percibe claramente como una urgencia psiquiátrica, pero que pero que aquí cambia un poco la definición de urgencia, porque aparentemente no hay, no es que haya un hecho de sangre, no es que haya quizás un cuadro físico que nos esté indicando que la persona está en peligro, pero existe ideas suicidas de forma recurrente y en muchas ocasiones el paciente las expresa, en otras no las expresa directamente, pero sí puede comentarlas a un familiar, precisamente lo que decíamos acerca de conducta suicida. Bueno, en segundo lugar estaría todo esto que engloba la conducta suicida, los intentos suicidas, en donde volvemos a la misma situación básica, la atención primaria es en urgencias, se ve que el paciente esté estable, desde luego después de haber sufrido algún intento de este tipo, no sé si ingesta de pastillas, la forma que haya sido, se hace el lavado gástrico, si es necesario, se hace toda la valoración física del paciente y posteriormente entonces se solicita la intervención de la especialidad y bueno, tenemos que hacer una valoración también exhaustiva con respecto al examen mental, para saber si el paciente requiere en ese momento la atención o va a necesitar la administración de algún medicamento y posteriormente el seguimiento como parte del tratamiento psiquiátrico. Ok, ya que estamos hablando de urgencias... Me faltó una, me faltó una importantísima, te digo, la agitación psicomotora, ¿no? Eso es un poco complicado, la gente lo confunde claramente con violencia, Nancy. ¿Cómo la podemos diferenciar? Sí, bueno, en el caso de la violencia la gente puede reaccionar violentamente o enojada por alguna causa justificada y en el caso de la agitación psicomotora con o sin violencia física, la persona puede estar en este proceso como de acelere mental o un acelere físico, podemos verlo de esa manera, que no nos lleva a una situación productiva directa, la persona puede estar con pensamientos acelerados, aumentados y hablando demasiado o con movimientos extremos y también puede haber alguna alteración del pensamiento. Ok. En estos casos, si son un poco más alarmantes, pero volvemos a la misma conducta de la atención en urgencias, ya que se valore, en hospital normal, ya que se valore que el paciente esté estable, entonces, bueno, se pide la intervención de psiquiatría precisamente para el manejo inicial o si es un paciente que ya se conoce con antecedentes psiquiátricos, de la misma manera, pues, averiguar cuál es el tipo de medicamento que está utilizando, porque en muchas ocasiones esto nos da una luz, una claridad acerca de qué es lo que podemos hacer para apoyar al paciente. Qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de estas urgencias, en algún determinado caso en donde el paciente esté poniendo en riesgo su vida o la vida de demás integrantes de la familia, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Obviamente mantener la calma, pero ¿qué más nos recomienda como doctor? Sí, claro, bueno, lo primero y siendo muy prácticos, en estos casos en donde nos damos cuenta que puede peligrar la vida del paciente o la de los demás, hay que hacer una intervención inmediata, mantener la calma, efectivamente, como dices, desde luego llamar al 911, o sea, eso es lo primero que hay que hacer para tener, para que ya lleguen los servicios o pedir que acudan los servicios de emergencia, que están preparados para este tipo de problemas. Lo que hay que hacer es trasladar al enfermo a un hospital, no en todos lados hay un hospital psiquiátrico, además, como decíamos, casi siempre, ¿cómo lo vamos a saber? Lo principal es valorar el estado físico de la persona, porque en muchas ocasiones creemos que, bueno, se está con una agitación, como dijimos, psicomotora, está gritando, puede estar bajo los efectos de alguna substancia, o puede ser la consecuencia de alguna discusión muy fuerte, o puede ser la consecuencia de un cuadro de ansiedad muy fuerte que el paciente ya tiene la sensación de salir corriendo, gritar, y no necesariamente que esté sufriendo un cuadro, un brote psicótico agudo, ¿no? Entonces, definitivamente es la intervención o que lleguen los servicios de atención en ese momento para el traslado a un hospital, a un hospital general, y de allá se valora y se pide la intervención psiquiátrica. Claro. Doctor, sus datos, por favor, para que la gente lo pueda encontrar. El no, el noventa y nueve, noventa y dos, veintiocho, ochenta y ocho, ochenta y uno. Perfecto, pues muchísimas gracias, como siempre un placer estar con usted, doctor, que nos dé esta valiosa información y nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Encantado, me parece, claro. Ya dijo. Muchas gracias y en este momento nosotros nos vamos con Fátima, que está del otro lado del estudio, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!